Bienvenidos todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno lamentablemente continúan los tramposos en PvP así que vídeo informativo sobre que continúan los tramposos en PvP os voy a enseñar un combate del nuevo hack que por lo visto está en PvP así que son pues bueno son malas noticias lamentablemente así que bueno antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparece aquí mencionado en todos los vídeos directos y tienen la insignia especial en los comentarios y los emojis especiales para los directos que quedan bastante nice así que bueno un saludo para los miembros de Ultra Instinto dominado un saludo para Tito Nacho Torres, Manu 2, Fabri, Codaseno, Lucho Manzanares, Luzi, Guizzi, Temas, 3-0-8-11, Rando, Emanuel Catán, Martó, Facuclizzi, Pablo Manita, Martín Piña, Eselchein09, Sozi, Isabel Carri, Bantobus Andrés, Aportu, Lesktem, Andasomorroy, Bruno Tocan, Jim Dragosín, Laura Rodríguez, Castro, Emilio Jiménez, Radasek y Michel Pérez, Super Bellito, Crowder, Nadrian Reyes, Iván López, Sad, Edu, Richard C, Tebún Destroyer, Facundo Rodríguez, Miguel Barca, Kevin Curaya, Maxi B, Brian Hakaisin, Carlos Molina, Franco, Nicolás Andrade Lago y Emi Yex, pues muchísimas muchísimas gracias bros y muchísimas gracias a los miembros únicos de Fusiones, un saludo Partito Raymonuña, Joel Ulloa, Genaro Chan, Niki Crack, Miguel González, Elisoka Facha, Super U, Daniel Sánchez y el Tito Joker, Ceriux, pues muchísimas muchísimas gracias bros y ahora sí vamos con el tramposo vale que viene siendo este señor, tiene personajes a nivel 1 y bueno, ya veréis lo que pasa, no es el típico caso de que te sale gente como este y te pone el cartelito con Isolot y te regala puntos y eso, a él también le sale el cartelito, él también se lleva puntos y de esa manera sube, pero no consiguen nada porque cuando termina la season no se lleva la recompensa y pueden llegar a ser baneados, lo que me da pena es que en el legend siga habiendo tramposo, o sea, sigue y sigue y sigue habiendo y es que me parece increíble y esto es nuevo, esto yo no lo he visto en la season pasada la verdad, fijaros ahora lo que pasa, ya no es que salte draw sino que pone conexión lots, como que tienes mala conexión y te pone luz, porque si fuera un tramposo con el que te sale draw, bueno, es 0 de RP pero en este caso te quita bastante más RP, o sea, al salir el cartelito ese de conexión lots, te quita más RP todavía y efectivamente le quita, a ver, le da retry y le quita, bueno, podéis pensar, bueno, es que a este señor se le ha ido la conexión, no se le ha ido la conexión, menos de tinta de RP la han quitado y obviamente ya te digo que su conexión no se ha ido, su conexión está perfectamente, vale, de hecho tampoco tendría sentido no porque le ha tocado contra un señor que tiene los personajes a nivel 1, entonces evidentemente está comprobado que pues que es un tramposo y parece ser que bueno que es un nuevo nuevo modo de hacer trampa, la verdad hay gente que hace el conexión lots pero bueno esto ya es un paso por delante porque sí que perjudica bastante, si va a este tipo de gente que sale, hombre, técnicamente si vosotros encontráis un señor que os sale con el solos y os regala puntos, tampoco tenéis por qué reportarle porque puede ser que no lo haga a propósito, que simplemente se ha leído el internet, haya cerrado el móvil y se haya ido por lo que sea, vale, en ese caso no os recomiendo que reportéis, hombre, si veis que es un señor que tiene todos los personajes nivel 1 y os sale con el solos directamente, pues sabemos que lo está haciendo intencionado, pero si tiene un equipo competitivo y sale con el solos seguramente se le haya ido, la conexión es diferente y sea algo puntual que sólo lo haya pasado una vez, vale, pero en este caso que sale con el solos cuando entrar en batalla eso sí o sí tenéis que reportarlo, tenéis que reportarlo, puede que sea algún tipo de bug que haya en el servidor, vete tú a saber, tenéis que tener en cuenta que los servidores pues los han juntado y ahora tenemos el servidor de, bueno para que hagáis una idea, el servidor de América Latina, de Estados Unidos, etcétera, todo ese continente, bueno, juntado con el europeo, es decir, todos en una, vale, es decir, que ahora sí me puedo encontrar Profesor Sensei, ahora sí me puedo encontrar Gores, antes no, ahora sí, pues lo han fusionado los servidores, entonces también cuidado con eso, porque puede ser que encontréis gente que, bueno, que os cause lag y puede ser, y puede ser por eso, porque sea, sea de bastante lejos, pero bueno, tanto el lag como el conexión LODs, ese conexión LODs al entrar tenéis que reportarlo sí o sí, y lo que decía, aquí en el ranking sí que hay casos raros, como por ejemplo este señor, que no entiendo cómo tiene 8291 de RP, eso es muchísimo, eso equivale a jugar prácticamente desde Campes a la Season, jugando prácticamente sin llegar a perder ninguna partida o perdiendo alguna, una o dos, vale, y eso es una locura, es una locura para el equipo que lleva, porque lleva un equipo free to play, no lleva un equipo pay to win, entonces me resulta muy raro, es posible, hombre, si eres Dios jugando, sí, pero este señor no es conocido, no es alguien, no es alguien conocido, vale, no, no lo conozco, no sé quién es, la verdad, nunca me he enfrentado a este señor, entonces, no lo sé, no lo sé, no sé si es tramposo o no, bajo mi punto de vista creo que algo lleva, a lo mejor tiene tanta RP porque le sale conexión LODs todo el rato y de esa manera ha llegado, como ya os digo, ese señor en ese caso no lo sé, lo mismo es Dios jugando, no lo siguiente, pero no lo sé, pero este sí se lleva la, este sí se lleva el premio, este sí se lleva el premio tramposo, aquí tenéis la prueba de que hay un señor más, pues haciendo trampa en el PvP, ya veis los personajes que tiene, dos estrellitas, tres estrellitas y se llama PvP, ok, pa' casa, a ver, es imposible que tenga 8000 de RP, la única manera que ha podido, que ha podido tener tanta RP, la única manera, pues es haciendo el conexión LODs, es la única manera, que el conexión LODs ha estado siempre, pero lo de que entrara en batalla y que te salga ahí conexión LODs directamente, eso no ha estado siempre, ya os digo, a mí sí que me ha pasado alguna vez, hace tiempo, pero no de esa manera, no encontrándome un señor con los personajes nivel 1, sino una partida normal que me salió, entonces, simplemente digo que estéis alerta, así que como he dicho antes, no me he encontrado tramposos todavía esta season, yo, llevamos tres días de season, algunos seguramente me encontraré, no me he encontrado ningún draw, sí que es cierto que han baneado a los de los hacks, sí que han hecho baneos, etcétera, sí, por supuesto, pero sigue habiendo tramposos, aquí está demostrado, porque el juego sigue teniendo, pues, puntos débiles como lo llamo yo, ¿no? Entonces, bueno, tener cuidado, si os aparecen este tipo de gente, pues básicamente reportadlo y ya está, y lamentablemente, pues, esto es lo que hay en el Legend, la verdad que no hay necesidad de hacer estas cosas, la verdad, por si alguien me está viendo y alguien hace el conexión LODs a propósito, o alguien hace algún tipo de trampa en el Legend a propósito, te diría que no hace falta que lo haga, no es necesario, no tiene sentido así el juego, no tiene sentido entrar a una partida que te dé conexión LODs y te lleve el RP, y me dirá, bueno, sí, quiero ganar los cristales, a ver, poco a poco, lo bonito del juego es empezar, poco a poco, siendo un noob, teniendo un equipo pequeñito, y poco a poco va mejorando tu equipo, poco a poco va mejorando en PvP, poco a poco va ganando más y más skill, hasta que consigue llevarte los mil cristales, y ya está, y no hay nada mejor que la satisfacción de haber, de decir, tengo un equipo que me lo he hecho yo, está bien hecho, tengo skill para llevarme mis cristales, y me lo he llevado de forma legal, no hay nada más gratificante que eso, y de decir, no necesito hacer trampa, aunque yo tengo mi teoría y que pienso que esas personas son personas que al final les importa una mierda el Legend, hablando claro, les da igual el Legend, no son personas competitivas, no son personas que jueguen todos los días el Legend, son gente que le gusta hacer esas cosas, le gusta hackear, le gusta hacer trampa, etc., y juegan a eso simplemente, pensando que, bueno, que se van a llevar siempre los cristales sin hacer nada, y eso evidentemente te puede salir bien una season, dos seasons, pero al final, pues obviamente te van a banear, entonces, para mí son cosas sin sentido, hacer trampas en un juego que sabes que te van a banear, no tiene ningún tipo de sentido, es como lo que pasó con los cristales, con el Oxo Truco, no tiene sentido que lo hagas, porque sí o sí, más tarde te van a banear, y lo digo, cualquier tipo de hack que aparezca en el Legend, cualquiera, da igual, para PvP, cualquier hack, el que sea, aunque sea tener un poquito más de bannies, cualquier tipo de hack que tú te aproveches, el que sea, da igual, te van a banear más tarde o más temprano, o sea, banean incluso porque juegues con mala conexión, porque juegues con lag, te banean por cualquier cosa, que hagas mal, o sea, que hagas que no estén las normas de ellos, y con los cristales exactamente lo mismo, cualquier tipo de hack de cristales que haya habido o haya en un futuro, el que sea, da igual, o sea, a lo mejor algún día sale un hack de, ala, yo qué sé, compra una oferta de mil cristales, en vez de darte mil, te da diez mil, es un bug, te digo que si te aprovechas de ese bug a propósito, pues te digo que te van a banear, la otra cosa ya sería que compraras la oferta de mil, te llegaran diez mil cristales, lo que deberías de hacer es no gastártelo e informar a Bandai de, oye, mira, informarles, mandando tu ID, mandando tus datos, tus cosas, porque al final, todo lo que sea lucrarte de un bug grave, te van a banear, no es lo mismo lucrarte de un bug de energía, de un bug de, yo qué sé, de, yo qué sé, cualquier cosita pequeña, de que te den, en vez de cien de Awakening Z Power, te den quinientos. Esos bugs no te van a banear por eso, realmente, es un problema de ellos, no te van a banear, pero lo que sea tocar los cristales, o lo que sea tocar PvP, ya sabéis que automáticamente os van a banear más tarde o más temprano. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, dejádmelo en los comentarios ¿Qué os parece el nuevo hack? Si os lo habéis encontrado, si no os lo habéis encontrado, si ya lo conocíais, si no lo conocíais, dejádmelo todo en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo, hazlo un like, suscribiros al canal, si no lo estáis, activad la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal, y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Legends. ¡Hasta luego!